Esta mañana, por eso me gozo, por esta mañana, esta mañana, yo hace días, antier, había un hermano, pastor, por cierto, de Colombia, que me llamó y me envió la foto en donde estaba él en el hospital. Miren, esta es la aplicación de los esfuerzos, es tremendamente lo que nosotros consideramos que somos hijos de Dios. Él vino y él me llamó que estaba enfermo con el problema que tienen, el problema que saben ustedes que pasa hoy en día, ¿no? No puedo mencionarlo porque también quitan, quitan la información de YouTube y ese cuento. Estaba mal y la esposa también estaba mal, la esposa, pues la esposa estaba un poco mejor. Total que este hombre ya estaba en el hospital, este hombre. Este hombre me llama, es del ministerio, por cierto, el ministerio, por eso hay que estar pendiente de nuestra gente, pendiente de nuestra gente, de los pastores cristianos que están estudiando, los alumnos para ayudarlos, para ayudarlos. Todos debemos hacer eso, porque tenemos hijos de Dios y debemos ayudarnos al prójimo, sobre todo a nuestros hermanos que están en el ministerio, en la fe. Entonces este hombre me llama, por fin que yo ahí de rapidez, ustedes saben lo que hacemos nosotros, pam, 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 pam. Ministré a la esposa y por medio de la esposa fue libre, él enseguida sano, 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 sano. Y la esposa que también estaba con ese problema también quedó contenta mucho. La cara de esa mujer, wow, tremenda cara. No lo grabé porque fue muy rápido y fui temprano en la mañana. Yo todavía estaba medio dormido, todo medio dormido y no alcanzé, no alcanzé a grabarlo. Hasta la cara de las mujeres, wow, parecía una reina. La cara le cambió total. Se quitó lo que tenían puesto aquí y ya podía ya hacer todas las cosas normal, todo tranquilo. Y entonces le dije mira cómo está tu esposo y le pongo también tranquilo. Dije bueno, qué hacen ahí? Párense ahí, digan al médico que están sanos ustedes y arranquen de ahí. Porque eso es para los enfermos y otros no están enfermos. Ah, sí, sí, voy a decir tal, tal. Bueno. Ah, pues no, pero es que de aquí nos van a llevar para otro, otro, otro pueblo, como otra ciudad, otro para otro hospital más grande. No sé qué cuento. Le dije no, pero tú no tienes que ir a su hospital porque tú estás bien, ya te dirás que tú estás bien, que tú respiras. No, ya respiro. Ya todo, todo tranquilo. Ya estoy bien. Sano, 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 sano. Le dije no, entonces dile al médico que ya para tu casa. Bien, claro que ya aproveché enseguida ahí y a todo el demonio, el demonio de muerte que estaba ahí, le ordené que todo el enfermo que está ahí de sacar todos esos demonios en el nombre de Jesús. Hasta todo, hasta todo el hospital, a todo, a todo. Y así lo hizo el demonio de muerte. Entonces el médico es sano y libre. Entonces vino este hombre y yo lo dejé, yo lo dejé. Ayer estuve llamándolo, no me respondía. Hoy, 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 hoy me respondió y me envía la foto que estaba ahora en el hospital. No en el hospital inicial, sino en el hospital que lo iba a hacer atrás, atrás, atrás. Le dije y tú qué haces ahí todavía? Tú estás sano y tu esposa? No, aquí está al lado. Mientras a nadie. Ah, pero usted qué hacen ahí? No, que es que es que como me vinieron acá y dicen que yo estoy bien, respiro todo bien. No tengo ni estado de oxígeno. Estoy bien, sino que que el médico dice que hay que esperar los resultados porque dejan que tal. Y no, pero no, no, pero no, pero cálmate. Entonces le dije yo, entendí enseguida. Le dije entonces tú qué haces ahí? Entonces ya liberaste a la otra gente. Ya la otra gente ya aceptaron a Jesucristo. Le hablaste a los demás de Cristo. Cuántos contigo hay? No hay seis, seis. Ya le hablaste de Jesús. No, no hablo de Jesucristo. Y tú qué haces ahí? Aprovecha, mijo, y libera a toda esa gente. Párate y diles a ellos que eres un pastor, que eres cristiano y que vas a orar por ellos. Se tengan Jesucristo y libéralos. Le dije así. Le dije al hombre, hermano. Eso fue temprano. Eso fue hoy. Se fue ahorita ante el servicio. Entonces sí le voy a decir. Pásame, pásame a tu esposa. Ay, porque yo quería seguro lo que iba a hacer. Pásame a tu esposa. Sí, gracias. Aquí estamos bien tranquilos. Aquí está. Y tú qué haces ahí? No, no hagan esto. Ustedes levántense. Ustedes ya saben de liberación. Ustedes fueron entrenados. Dios lo colocó ahí para que ustedes ahora ayuden a la gente que está ahí. Liberen a la gente que está ahí, que acepten el Jesucristo. Háganlo seguro. Háganlo. Cristo lo colocó por eso ahí, mi hermano. Están sanos. Pero si yo voy a entrar a ese lugar, no me van a entrar. Pero ya Dios a usted los colocó en ese lugar donde hay mucha gente con ese problema. Ahora ustedes usen el poderío. Úselo. Y gracias a Dios que lo hicieron. Ahora tú voy a enviar el video. El video. Miren el video este. Eso es bueno. Eso es bacán. Eso es chévere. Bacano para hermano Efraín. Bacano. Es chévere. Cuando la gente, cuando la gente le dice una gente le dice. Mira, haz estas cosas y lo hace. Mi hermano, eso es glorioso porque eso es parte de Dios. Mi hermano, que es parte de Dios. Lo malo es cuando uno dice la persona algo y no lo hace. Ay, Dios mío. Nosotros a los familiares le decimos. Es alta cosa y no lo hace. Familia menos cree en uno. Hay gente que cree. Este hombre creyó. Ahora ustedes vean este hombre. Se levantó. Se levantó. Aleluya. Vamos por aquí. 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 Veanlo. Les pido por favor. Me regalé cinco minutos. Voy a presentar. Me presento. Yo soy Jorge Parra. Soy pastor. Dios me trajo con un propósito a este lugar. Me gustaría orar por ustedes. Conozco a Dios. El Dios que es mi sanador. El Dios que los puede sacar de aquí. Y ahora ya entiendo por qué. Dios me trajo hasta aquí. Yo vine. Porque tenía. Un problema estomacal. Pero me pasaron para este lado. Si me pasaron por acá. Fue por algo. Entonces. Yo quiero orar por ustedes. ¿Están de acuerdo? Amén. Bueno. Bueno. Entonces. Van a repetir todos. ¿Me estoy escuchando? ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está escuchando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿De qué repito? Mi nombre es Jorge Parra. Soy pastor. ¿Pero de cuál? Voy a hablar por ustedes. ¿Pentecostal? Movimiento. Yo lo voy a sacar de acá. ¿Listo? Voy a hablar por ustedes. Pero igual está. Repitan conmigo. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. En esta hora. Venimos. Venimos. Delante de ti. Delante de ti. Reconociendo. Reconociendo. Que hemos pecado. Que hemos pecado. Contra el cielo. Contra el cielo. Y contra ti. Y contra ti. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy. Hoy. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Por todo pecado. Por todo pecado. Por toda maldad. Por toda maldad. Por toda iniquidad. Por toda iniquidad. Que hayamos cometido. Que hayamos cometido. Hasta este momento. Hasta este momento. Hasta este momento. Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy. Hoy. Voluntariamente. 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 Abrimos la puerta. Abrimos la puerta. De nuestro corazón. Te recibimos. Como nuestro único. Como nuestro único. Y suficiente. Y suficiente. Salvador personal. Señor Jesús Escribe mi nombre En el libro de la vida Para cuando tú me llames Yo pueda responderte Señor Jesús Tu palabra dice Que por la llaga De Cristo Hemos sido curados Hemos sido sanados Y hoy lo creemos En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya Esto es gozo Mi hermano Esto es hermoso Aleluya Mis hermanos Esto es Esto es lo que es Esto es lo que es Mi hermano Amo gloria a Jesucristo Por eso mi hermano Ahora este hombre Mi hermano Entendió el propósito Porque Dios Estuviera ahí Ahora este es un hombre De Dios Entrenado en guerra espiritual Por eso lo digo A todos ustedes Entrénese en guerra espiritual Con Cristo Aprenda guerra espiritual Y ahora usted Donde vaya Donde vaya Use esas armas Que son poderosísimas Mi hermano Poderosísimas Tremendas 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 Ahora este hombre Después se ha liberado Este hombre Ahora está Incluso le dije después Le dije Ahora Liberalos De hecho Seguro está liberando Porque sabe Liberación Ahora se presentó A todos decirles Ustedes vieron ahora A todos decirles Ahora decir Soy pastor Soy un hijo de Dios Quiero orar por ustedes Y esa gente es ahí Dios mío Un aplauso A Jesucristo Eso es lo que hace Un hijo de Dios Esto es lo que hace Un hijo de Dios En cualquier tormenta En cualquier circunstancia Se levanta Como guerrero Que es Y usa las armas Que Dios Le mandó Le dio A nosotros Aleluya Aleluya Toma la autoridad Hombre De poca fe Porque teméis No Usa tu autoridad Yo te di la autoridad Yo te empoderó Empoderé Úsela 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 Guerrero María Ruiz Carlos Cruzado Usen la autoridad Usen la autoridad Que Cristo nos dio Aleluya Usemos la autoridad Usémosla 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 Pongámosla en práctica Que Cristo Mis hermanos A ver que hermanos Que ese problema Se desaparecen 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 Porque en Cristo Jesús Todo es posible En Cristo Jesús Mis hermanos Alabado es Jesucristo El 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 Gracias.